Pasaba Nardoni el ataque Pero es un poquito más Arsenal Buca, se viene Buca Entraba Buca fuerte frente al Tilef Le hizo bien Buca, va Leonel Sigue Leonel, va Buca La pelota para Luna Dial La aguanta, la caló La pelota para Castro Mal parado Unión, a ver que inventa, a ver que intenta Va y recuperando Buca En el rebote en Tilef La pelota larga, arriba Venía ese balón para Miracó Ahí está Miracó, presionando Por medio frente a Esquivel Y va Buca y gana Amonestado Buca, ¿no? Fue cerquita del palo derecho de Moyano Fue amonestado con el 40 Leonel Buca, primer amonestado en Unión El remate sacó Ulises Va a dormir Casi, casi Blasi Pelota de Buca Abriendo para Equivel Los últimos dos avances, más bien como fueron Finalizados con apoyos Para los que venían de frente Tanto de Candia como de Miracó La deja para Comas Méndez, recuperando Méndez Metiéndola para Candia, la pisa Jonathan Amaga frente a Buca La roba a Buca Va el flaco Trova fuerte Abajo Méndez y gana Ahí la tiene Con mucha experiencia Después Para él, debutó en el año 2015 Ha jugado 13 partidos con la Camiseta de Unión En algún momento Sondeado por el Inter y por la Sampdoria La pelota para Llero Meta Se viene Francisco de tarde Esos sonidos Más allá de La info de Gonza y de Nicolatini Son los técnicos Sus colaboradores Jugando también su partido Dos modificaciones Sí, de las dos Dos modificaciones Para empezar Será un día inolvidable Para Gastón González Porque será su debut En primera división Y el otro que se prepara Es un exarsenal